Agadés es la capital Tuareg de la región nigeriana de Lahir. Su mezquita, construida en 1515, es una joya de la arquitectura religiosa musulmana. El minarete, de forma piramidal, mide unos 30 metros de altura. Es una ciudad de barro, de calles angostas y laberínticas. La primera descripción de Agadés, que en Tamayek, el idioma Tuareg significa encuentro, se la debemos a León el Africano, en 1512. Nos cuenta que en la ciudad vivían ya comerciantes extranjeros de todas las etnias, que tenían un gran número de esclavos que les servían de escolta en la ruta hacia Cano, infectada de bandidos. El macizo de Lahir se encuentra al norte de Agadés. Tiene una elevación media de 700 metros, aunque llega a alcanzar alturas de 2.022 metros en su bico Baxán. Por sus valles corren pequeños ríos estacionales que alimentan una dispersa vegetación de acacias y arbustos. En estos valles es donde encontramos los campamentos de los Tuareg que le güey. Sus chozas no son de piel de cabra, sino de estera. Los campamentos Tuareg se encuentran diseminados por toda la región. Sus frágiles chozas de estera no son portátiles, a diferencia de la habitual casa de los pueblos nómadas. Son tan fáciles de construir que cuando se trasladan las abandonan y construyen otras. Los eventos Tuareg que es en sturdy tres็are, somos un banco de dos, un banco de dos, un banco de dos. Disculpan Bueno vamos a ver si tenemos el Pacました. Gracias.